Una fuerte discusión terminó en tragedia cuando un hombre asesinó a su mujer, hirió a su hijastra y luego se mató de un disparo en hechos ocurridos en una vivienda del municipio de San Alberto al sur del Cesar. El feminicidio sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana de este domingo en la calle 9 del barrio El Oasis de dicho municipio donde según el reporte de la policía del Cesar, Ramiro Atencio Zambrano de 51 años y oficio mariachi habría matado de tres puñaladas a su compañera sentimental Erika López Galán de 30 años y seguidamente se habría propinado un tiro a la altura de la cabeza. En el hecho también resultó lesionada una menor de 11 años, hija de la oxisa, quien fue herida a cuchillo en la espalda y tórax. Personal del CTI realizó la inspección técnica a los dos cababres para después trasladar los cuerpos a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Según el informe oficial, Atencio Zambrano presenta una herida producida con proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza, mientras que López Galán presenta tres heridas producidas con arma corto punzante relacionadas así, una herida a la altura del cuello y dos heridas a la altura del pecho lado izquierdo. Entretanto, la menor, quien presenta dos heridas a la altura de la espalda y una al lado izquierdo región toráxica, murió ayer tras la gravedad de las lesiones.